¿Qué es la detención de Agustín Medina? El video muestra cómo descendieron de los vehículos intentando cortar la calle para impedir el paso de la policía bonaerense. Una vez concretada la detención, los móviles policiales fueron seguidos por una caravana de automóviles y motocicletas hasta la ciudad de La Plata, donde el joven quedó detenido. Según la investigación, la camioneta Renault Traffic, utilizada durante la agresión a los jóvenes voluntarios el último domingo, posee una cédula azul a nombre de Agustín, hijo del gremialista Juan Pablo Pata Medina.